3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Y hoy vamos a hablar de los 80 años de coach. Feliz cumpleaños, coach. Happy birthday. Es de esas marcas que están muy presentes, que ves por todos lados. Pero luego, no te imaginas que tiene tanta historia. Como que la recuerdas unos años. Y luego es como, órale, 80. Es cañón porque el otro día no sé con quién platicaba. Y me decían, no, es que coach es una marca que tiene como 20 años. Y yo, no, 80. Cumple 80 años este año. La verdad es que es una marca que súper neoyorquina. Empezó en 1941. Y estaban inspirados en el guante de béisbol. Hacía un man neoyorquino. Hacía un man neoyorquino. Sí. Empezaron con seis personas haciendo marroquinería, carteras y bolsas. Hace 80 años. Sí, tal cual. Era como inspirados en la piel del guante, en estos remaches. Ajá. Hicieron sus propias piezas. Que justamente era un homenaje a Nueva York. Se querían convertir en la gran marca neoyorquina. Y lo lograron. Yo me acuerdo, bueno, ahorita vamos a avanzar un poquito más. Pero me acuerdo como en un momento fue el boom. Todas las personas que yo conocía tenían una bolsa coach o querían una bolsa coach. El nacimiento del logo estuvo, está padre porque tiene que, empezó en 1959 y es un caballo con una carreta. Como muy Central Park. Ajá. Desde el siglo XIX, ¿no? Digo, digo, del siglo XX. Como su nacimiento, su logo. Y empiezan a construirse, a consolidarse, a hacerse conocidos en Nueva York. Pero justo llega el boom hasta... Los dos miles. Los dos miles. Y en los dos miles abren su tienda, su flagship store en Madison. Y se expanden a China, a Japón y a Europa. Es muy importante el momento que llegan a Europa, ¿no? Porque es donde están todas las grandes marcas de bolsas y de zapatos en el mundo. Y coach llega como una marca americana. Y sabemos cómo son los europeos con las marcas americanas. Es cañón lo que representa en cada lugar donde va abriendo tienda, ¿no? Cuando abre en Madison Avenue, eso es un statement. Es decir, como si hubiera una marca nacional tan sólida que puedo tener mi flagship aquí. Te da visibilidad porque es el lugar donde todos los compradores que van de fuera a Estados Unidos visitan. Y luego Europa representa el aceptación, ¿no? Es como lo que dices. Y como que te gradúas de ser una marca de moda mucho más importante por estar y vender en Europa. Y luego entrar a China ya es expansión de ventas grande. Sí, Asia es eso, ¿no? Sí. Vender a full. Y una cosa que a mí me impresionaba es que... ¿Se acuerdan de esta pequeña bolsita de coach? Que era como entre para salir, pero te cabían más cosas que tu celular, ¿no? Sí, era la chiquitita... Alargada. Como un pouch, pero con asa para que te colgaras en el hombro. Y es que en los 2000s todo el mundo traía su coach. Y además estaban de moda las coach de colores pastel. Estaba la azul clarito, la rosa clarito, la verde clarito. Todo el mundo las tenía. Paris Hilton tenía. Jordi acababa de nacer, entonces sus amigas no tenían, pero yo sí tenía amigas que tenían bolsas coach. Fíjate que yo no tenía... Yo no usaba bolsa. Y ahora soy fan de las bolsas. Las de parches también. Ajá. Las de parches que era como una shopping bag grande. Como un tote grande de parches. Y eran como un quilt. Ajá. Como de esos quilts tradicionales americanos. Había muchas celebridades también en los 2000s que usaban coach. Misha Barton. Yo me acuerdo que cuando era Marisa Cooper, Marisa Cooper traía su coach. Y Rachel Wilson, ¿no? También. Las dos tenían bolsas coach. Y, ¿quién más te acuerdas? Eh, ¿quién más? Ah, bueno, Ashley Teasdale también en sus alfombras rojas llegó a llevar. Sí, Rachel Wilson, Misha Barton. También Eva Longoria usaba muchísimo coach. Era cañón. Sí, Eva Longoria, todas tenían. Pues... También he visto usar a las Kardashian una que otra bolsa coach. Y era también, se puso muy de moda en ese momento el monograma coach. Exacto. Con la C, que era la C sobre café por todos lados. Y que tenía, y tenía la C, este, serif. Entonces era como, no se parecía a ningún otro logo, ¿no? Y era como otra vez hacer el monograma repetido. Y luego llegó Stuart Beaver's en 2013. Ese para mí fue un gran momento de la marca. Eh, cambió su, como que cambió la forma de hacer la moda para la marca. Es el momento en el que se convierte, yo creo, en moda más en serio. Sí, un momentazo, creo que es antes de Stuart Beaver's, pero ahora les confirmo. Es el suéter de Apolo de coach. Ah, es hermoso. No, pero ya, ya, sí ya es con Stuart. Ya estaba con Stuart Beaver's. Ya fue con Stuart. Apenas lo reeditaron y es padrísimo. Ese se me hace uno de los mejores suéteres. Me acuerdo como todo mundo lo quería y la Reclu lo tenía y yo la envidiaba bastante por tenerlo. No sé si ya éramos amigas, pero... Sí, ese suéter, Apolo, es la réplica del que sale en The Shining, el que trae el niñito. Ajá. Y es padrísimo ese suéter. Pero para mí mi favorito, el que yo pienso en una pieza coach que quiero, es el suéter de T-Rex. Ah, es padrísimo. Que usó Selena Gomez una vez. Ajá. Y luego hicieron una bolsa con el T-Rex. O sea, como que el T-Rex, estos iconos se volvieron parte de Coach. Sí. Y luego colaboraron con artistas, hicieron algunas bolsas también en edición limitada. Entonces creo que esas son cosas que nos recuerdan sobre todo a Coach y cómo a partir del 2013, más o menos. Sí, con la llegada de Stuart Beaver's es cuando le entran al Ready to Wear, que ya es como... Su primer desfile fue en 2014, que ahorita que lo decimos no suena a nada, ¿no? Pero suena que fue hace mil años a la vez. O sea, siento que fue hace mil años, pero no fue hace mil años. ¿Tú ya trabajabas aquí, no? No. ¿En qué año entraste aquí? Yo entré aquí en 2017. Qué mala onda que no me acuerdo, pero no fue mala onda. Ah, sí. Tache, recursos humanos, escuchen esto. A ver, además, en su pasarela, en su primer pasarela, me acuerdo de estas chamarras que son icónicas de Coach, que eran de piel con borrego. Con los puñitos de borreguito. Tenían borrego adentro y el cuello era de borrego, las puños eran de borrego. Ese es súper coach. Es súper coach y también era una moda muy neoyorquina. Había unas botas que yo quería mil, que eran como de hiking, pero de nieve, pero eran buenas. Era muy cool. Y luego... Era muy cool. Es que fue... Le entraron con todo. Ya sabes, algo que me gusta, que llegaron con una estética definida. Sí. No es de esas que está buscando su camino. Es como, no, esto es muy neoyorquino. Es... O sea, ves esas chamarras y te las imaginas perfecto caminando en otoño en Nueva York. En cualquier lugar. En cualquier calle de Nueva York. Y tenían una consistencia. Cada colección iba consistente. A tal grado que Stuart Bevers gana Designer of the Year en 2017 con un CFDA. Y me parece que ese es un gran momento también para la marca. También he entrevistado a Stuart Bevers, te lo digo. Y el que te cuenta. Él me cuenta cómo el Ready to Wear se ha vuelto parte fundamental de la marca. Y cómo las bolsas también han evolucionado. Y también se han vuelto un statement. Como que dejaron atrás esa bolsa que reconocemos de las Cs, del monograma en Cs, de las bolsas claritas. Y se vuelve una bolsa poderosa. Y es de esas marcas muy interesantes que nacen del accesorio. Sí. Y se convierten, se traducen en ropa después. Colaboraron, incluso colaboraron con Selena Gómez en una, en la creación de una bolsa. Y fue una de sus campañas más importantes. Ah, sí, porque Selgo fue, se hizo embajador en 2016. Selgo. Estuvo varios años. Cálmate, Selgo. Así le decimos los chavos. Ay, qué pelada eres. Creo que en el siguiente Hablemos de Moda va a ser, voy a decir, estoy aquí, Claudia Candano. Un monólogo de Clau. No, pero la bolsa con Selena Gómez estaba bien padre porque tenía una frase escrita por allá abajo. Ajá. Tenía muchos detalles de Selena. Y ella escogió. Muy bonitos. Creo que hay una parte donde ella escoge el tipo de piel que se puede usar para esa bolsa. Hace la firma para, o la frase para abajo. Y se empieza a vestir muchísimo de coach. Yo creo que también ahí, o sea, ya desde el Apolo y luego más adelante. ¿Era Apolo o el T-Rex? Ella el T-Rex. Ah, creo que es al mismo tiempo. Sí, yo creo que ya era embajadora, probablemente. Pero, sí, y empiezan a tener estos desfiles. Yo me acuerdo uno que justo cuando Selena era embajadora, que fue en un bosque encantado. Ajá. Es de mis desfiles favoritos. Hasta lo usé de referencia cuando hablé de cómo la moda se inspira en brujas. O sea, justamente este desfile era súper brujil. Eran árboles negros. Estaba padrísimo ese desfile. Estaba padrísimo ese desfile. Creo que hicimos una moda con esa ropa. También, luego en 2018, relanzan su bolsa Signature. Y es exactamente esa bolsa que tenía el monograma repetido. La C en grande, al frente. Y es un momento en el que las bolsas vuelven a tener como logomanía. Sí. O sea, además creo que Stuart Bevers lo que ha hecho muy bien es que ha retomado como justo las tendencias. Está pasando esto en la moda y sucede en Coach. No se queda atrás. Eso me gusta. Aparte, tiene el background para hacerlo. O sea, está en el archivo. Ese monograma es el logomanía. Es parte de la historia de Coach y lo reviven. Además, también hicieron como han hecho enlaces con celebridades importantes. Michael B. Jordan también ha sido embajador de Coach, de Coachmen. Ay, me encanta que pusieron Coachmen y Michael B. Jordan es el más cool. Y hay unas cosas increíbles de Coachmen. A mí me gusta. Mis amigos se burlarían de mí en este momento, pero a mí me gusta más lo de hombre, la verdad. Es una frase que todos los conocidos estamos acostumbrados a escuchar. Y había una maletita tan cool. Tiene unos abrigos Coachmen que, wow. El otro día hicimos unas fotos que ya están en nuestras redes sociales, las pueden ver, con Freckles, Pau, Florencia, con muchos amigos de él y de Coach. Festejando sus 80 años. Festejando sus 80 años. Y les mandamos un pastel. Un pastel. Pero los abrigos que traían, o sea, el de Freckles, era hermoso. Todo lo de hombre. Sí, lo de hombre está padrísimo. Lo de hombre está increíble, pero... Bueno, yo quiero unas... Yo quiero un... He tenido zapatos Coach, que además son comodísimos, pero quiero una chamarra de piel Coach. Como que siento que me está faltando. Es un gran básico de tu closet. Con qué cara digo que me está faltando. Oye, y además también han hecho un statement de no género en sus colecciones, ¿no? Sí, fue en... También en 2018 me parece que fue el primer show que hicieron de dual gender. Que ya fue como juntaron runway de hombre y mujer. Y las piezas se podían usar como tanto de hombre como mujer. No había una claridad tan marcada. Esta es una pieza de mujer y esta es una pieza de hombre. Sus desfiles en Nueva York era... O sea, hace mucho que no voy, pero son increíbles porque normalmente los hacen en espacios más cerca de... En los piers. Cerca del agua. Y hacen... Son como naves industriales. Entonces hacen todo un momentazo adentro. En un momento era como... Fuimos Raúl y yo. Como un deshuesadero de coches. ¡Qué padre! Fue cuando desfiló Kendall, ¿no? Creo, sí. Estaba increíble eso. Claro, me acuerdo que me mandaste fotos de Kendall. ¡George, sube esto! Aquí anda. Pero... Y también han hecho como muchas t-shirts representativas con Elvis. Hicieron una de Elvis. Han hecho como cosas que te hacen recordar Coach. Y eso me gusta. Teo, siempre... Para mí siempre escogen a los embajadores correctos. La más reciente fue en 2019, J-Lo. Se unió a la familia Coach. Hasta hizo una foto que... Era los míos, los tíos, los nuestros. Con Alex Rodríguez y sus hijos. Contra la familia. Ay, sí. Ya pasó. No envejeció bien esa campaña. Pero fue muy bonito en su momento. Y siguen haciendo cosas con J-Lo padrísimas. Sí. Ese... El T-Rex es del 75 aniversario. Ya me acordé. Ay, lo amo. Lo amo. Ojalá que lo reediten. Para el 100. Para el 81. Ya en 20 años lo tendré. Oye, ¿y qué está haciendo? ¿Qué te gusta de Coach ahorita? Ahorita me gustan... Sus últimos lookbooks han estado padrísimos. Porque la ropa de Coach se ha vuelto como más modular. Hay muchísimo layering en sus campañas. Tú ves como su propuesta de styling me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho la propuesta de styling. Me gusta que también han hecho como... Han ido hacia adelante con lo que dices, capa sobre capa. Como con una estética visual muy Coach. O sea, tú ya ves una campaña de Coach y la reconoces. No te tienes que fijar en el producto. Otro momentazo es la bolsa gigante que hicieron hace unos meses. Ay. Ese bolsón es precioso. Claro que salió J-Lo con ella. Exactamente. Ese bolsón está espectacular. Y lo llevamos nosotros en nuestra tentación. Porque de verdad es una joya esa bolsa. Sí, me encanta. ¿Cuál es? Ahora sí. Ay, pues mi momento ya creo que ya lo dije. ¿Cuál es tu momento favorito de Coach? Mi momento favorito de Coach. Bueno, es que además tú ya estuviste en el desfile. Entreviste hasta Starvevers. No, yo ya soy de la familia Coach. ¿De qué me hablas, Jer? No, mi momento favorito de Coach es el suéter Apolo, Apolo 13. Yo voy a decir dos. Uno es el shoot que hicimos de aniversario con Coach, que se los vamos a dejar en nuestro Instagram stories para que le den mucho amor. Y el otro, obviamente, Selena Gómez yendo por café en ese luxazo con el suéter de T-Rex. Un turtleneck abajo, lentes rosas, toda cool. Bueno, y quiero hacer, no es mi favorito, pero sí quiero hacer un shoutout a la colección de Coach Spring Summer 2022. Es una súper colección. Me gusta muchísimo. Siento que de verdad todo me pondría, casi todo. Bueno, hay unas cosas que no, pero casi todo me pondría. Me gustan las bolsas fosforescentes. Está cool. Me gusta. A mí también me gusta bastante. Pues muy bien, George. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Happy birthday, Coach. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansión.